¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta cuarta parte de Tomb Raider Definitive Edition. Nos quedamos en esta parte, vamos a checar las habilidades. Vamos a ver que tenemos luchadora, mejoras, dice resiste más daños al combate, usa la arena de las piedras para cargar al enemigo, hacerle vulnera tus ataques. Asestados golpear, apresa un enemigo de apoyo, está aturdido. Ah, ese es para golpear. Ok, eso no podemos acceder. Dice, la constatación ambiental te permite, podrás llevar más munición, perdón, aumenta la fuerza para llevar mayor cantidad posible de munición. Vamos a regresar. Consigualidad de munición adicional, aumenta tus habilidades de escalada a través de entorno más rápido, usa tu respiración. Tu perspicacia para encontrar recompensas o frutas en tu entorno. O sea, tengo otras recompensas. Ok, no puedo. Tenemos que irnos ya aquí de uno por uno. Ok, eso está bien. Enhorabuena, desbloqueé un nuevo rango de habilidad. Ahora Lara puede usar su poder de combate. Pulse y acerque los... Ah, eso es lo que quería. Perfecto. Eso está excelentísimo. Vamos a mejorar el equipo. Tenemos mejoras. Vamos a mejorar. Que aumenta la cadencia de tiro. Vamos a mejorar. Perdón, primero, vamos a mejorar la estabilidad del disparo. Un retroceso. Dos cargadores o unión consciente americana. Que aumentan la velocidad de recarga. Permite un modo de disparo de tener tres balas. Vamos a agarrar ese. Eventualmente tenemos que conseguirlo igual. Nos bajó muchísimo. Los atuendos... No, seguimos con el mismo. A ver, espérate. Me estoy quemando. A ver, espérate. Vamos. Hemos avanzado todo esto, eh. Mira, me faltó un documento. Ahí. Aquí tengo completo. Aquí me faltaron seis reliquias. Aquí me faltaron muchísimas cosas, güey. Muchísimas, muchísimas cosas. En fin. Bien, yo creo más adelante voy a dedicar un capítulo completo a buscar todas esas cosas. Vamos a regresar, ya vi. Por lo pronto no. Por lo pronto vamos a seguir. Tiempo, ¿para dónde es? Vamos para allá. Y lo que quieren, que baje por aquí. Estás pero bien loco, güey. ¿Por dónde voy a bajar? ¿Por dónde voy a subir, pues? Hay una rata. Ah, chale. No me permite saquearla. Ok, sí tengo que subir. Sí, entiendo que tengo que ir para allá, pero ¿cómo llego? ¿Por dónde voy a ir? ¿Por dónde voy a ir? Es muy buena, siendo mi piensa. ¿Por qué no han usado la torre para pedir ayuda? Porque no les interesa a Lara pedir ayuda. Ellos buscan otras cosas. Les interesan otras cosas. Vale. Allá voy. No me da nada de confianza eso. Nada. El cabello lo tiene más largo de lo que creí. De lo que percibí, pues. Esto no pinta nada. Exactamente. Uf. A ver, es que mía, güey. Lo bueno es que te traigo bien abrigada, mija. Porque si no. Cuervos. No sé si los cuervos aguanten esa temperatura. Manches, qué miedo, güey. Con frío, resbaloso, hielo. No. ¿Ves a dónde está? Me cuesta, medio vértigo. Me cuesta en las manos. No manches, neta va a subir más todavía. Ah, no inventes, güey. Ojalá, Lara. No inventes, neta, güey. No inventes lo que tiene que hacer, güey. No, no inventes. Eso no se hace, güey. Me están sudando las manos, gente. Me está dando vértigo. Vamos a disfrutarlo. Por eso apague la cámara. Alex. Lara. Estoy en el panel. Vale. La torre amplificará la señal del transmisor. Vale. Ahora, busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye. Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Gracias. Sintoniza la radio. Por favor, identifique su situación y sus coordenadas y espere la respuesta. Mayday, Mayday, al habla Lara Croft del Endurance. Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, respondan. Vamos, vamos. Mayday, Mayday, aquí Lara Croft del Endurance. Al habla la aeronave L-177A. Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de Eusilio. Casi nos rendimos. ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. ¡Lara Croft, eres mi heroína! Pero tú eres papila de todos. Oye, Reyes, acaba de sonreír. Vale. Una señal. Un fuego. Combustible, bengalas. Puedo hacerlo. Creo que sí. Podemos hacerlo. No inventes, yo no bajaba, güey. No, yo no bajaba. Así yo no bajaba. Ni de pedo, güey. No, no inventé. Está súper empicada, güey. Este. Súper, súper empicada. Nada te garantiza que te vayas de jetota, güey. Es como caída libre. No, no, no inventes. Perfecto, ya podemos golpear. Depósitos de combustible. Excelente. Tengo que encender esto de algún modo. Pues con un disparo. Pero. Déjame buscar cosas. Estoy seguro que aquí vamos a encontrar algo más. Mira, ves. Ah, no. Samsung. Carajo. No me digas que neta no hay nada, güey. Es un buen lugar para encontrar cosas. Un encendedor. Ah, no. Ah, ya puedo crear. Pedernal. Maté un pulso de X para encender. Ya no necesito la antorcha. Correcto. Perfecto. Una pedernal. Ok. Pedro. Hay que huir. Corre. Corre. Ahí está. Se escucharon. Se escucharon dos voces. Bueno, dos veces. Nadie sale. Nadie sale. Dos veces. ¡Vamos! Bien, dijo Mulan, quítate del techo, quítate del techo, quítate del techo Y Miko se manifestó y dijo, nadie sale Sí, ahí está llegando, tú no te apures, deja algún desmadre primero aquí Un momento Están cayendo todavía las cosas Podría haber ido por abajo, pero por lo que veo es que por arriba no se puede No te apures dará, es todo lo que tienes que vivir, carajo Bueno, cualquier persona que quiera seducirla, que quiera cortejarla Tiene que hacerle más de lo que hubiera imaginado ¡Aaah! 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 ¡Estás ahí! ¡No mancha! ¡No mancha! ¡Voy a matarte! ¡Aaah! 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 ¡Sigue desperdiciando munición! ¡Voy a por ti! Tengo que esquivar hacia la izquierda Tengo que esquivar hacia la izquierda ¡Aaah! 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 ¡Chingao! ¡Dele wey! ¡Dele wey! Con todo y lo que traía Quise darle la cabeza, puede haber dado en cualquier parte del cuerpo, pero iba a resistir Así que preferí darle la cabeza Perfecto Perfecto No, acá arriba no hay nada Bajamos Ah, chale, deberían de permitirme Checarlo Espera, no hay nada más arriba Ni por acá No, al parecer no Tal vez pude haberle dado con el... Con el pico Oh Perfecto, este lo que fue Espérame told me lo vamos a buscar Voy a hacer el chat Anotan muy bien Así es Gímico Gímico, mami Espérate, ya no está Ya no está lloviendo Así que vamos a ponerle más sport Gímico, mami Gímico se escuchó Claramente se escuchó Ah, ya puedo regresar ¿Se acuerdan que había una cascada? Donde había Donde me apagaban la antorcha Ya puedo ir Déjenme ir Se cancela No tengo viaje rápido No es un campamento Solo la fugata Ahorita hay que buscar el campamento Avanza, mija Aquí hay algo Ya completó una modificación del arma Espérate, espérate, espérate ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Hay alguien aquí Por aquí Tengo que recargar En los dos Tengo que recargar Yo deseo que se buggeo, se va a caer y no voy a poder escuchar. Que si lo hay. Y mas tarde voy a regresarme para ir por las demás cosas. No recorre, que mas. Vale. Ahora te lleva. Vamos a subir. Carajo, nada por ahí. No. Yo creo que no es por ahí. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Si puede subirme así. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. No hay muchas cosas que puedo hacer ya con lo que tengo. Muchas flechas. No. Espera. No. ¿Cómo subo ahí? Pues por aquí no. Espera, acá hay unas florecitas Pero, quiero subir ahí, güey No, se me hace que eso es de regreso No hay manera que pueda subir Me alegro de que te hayas movido Pues ya somos dos, Lara Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta Salió de la nada No es culpa tuya, Lara Yo los traje aquí, Rod Oye, lo solucionaremos Mayday, al habla el copiloto Yeshoff de la aeronave N-177A Hola, hola, ¿me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda ¿Alguien me recibe? Capitán Yeshoff, ¿me recibes? He usado una señal de humo, que alguien responda Maldita sea, no me escucha Tengo que ir hasta aquí Su señal está ahí Tenemos que ocuparnos de los nuestros Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam No puedo dejarlo solo, tengo que llegar hasta él A veces, hay que hacer sacrificios, Lara No puedes salvar a todo el mundo Sé lo que es sacrificarse No, conoces las pérdidas Los sacrificios los decides tú Las pérdidas las deciden por ti Mi decisión es que no muera, Rod Hay que recordar que No todos en esta vida pueden ser héroes Vamos a checar las habilidades Tenemos una más Dice, aumenta las habilidades de escala a través del entorno más rápido Usa tus habilidades de compensación en el entorno Cuando el sitio se puede activar los objetos serán misiles en el mapa y vivan a través de las paredes Correcto Vamos Vamos a hacer modificaciones Sí Del equipo Sí, 10%, 40% Correcto, sí lo consigo Vamos a tunearla toda Ya está Ya está al 100% Ah, 50 faltan, ok Aquí tenemos viaje rápido Lo voy a utilizar para conseguir algunas cosas Y ahorita regresamos con el poder de la edición Me viene esta parte Debía de pertenecer a un marine de los Estados Unidos Había muchos en la isla o solo una avanzadilla Estas marcas representan amigos perdidos o enemigos eliminados Buena pregunta Me viene esta parte chavos Porque aquí Al parecer dejamos muchas cosas en esta parte Donde es el camino, el mapa donde buscamos a los lobos De hecho ya me encontré Mira Dos piezas, la pieza extra del arco para tunearlo Y esa del subfusil Entonces vamos a seguir buscando Vamos a dedicarle un ratito a esta Mira acá hay otra cosa Que no sé por qué las dejamos tan olvidadas Ahí tenemos esa Tenemos municiones Así que vamos a darle una miradita sabrosa a esta Ok Vamos a Espérate Esto nos ayuda bastante Esa Ok Como lo bajamos Ok Ya vi como Es un pequeñito puzzle Entonces vamos a dedicarle un ratito a esto Se me hace que este Es así Mira Para que prenda Ok No Creo que es de allá para acá Correcto Nada más Que llegue a esas cajas Yo creo que esta podemos hacerla de aquí a sí Ok Creo que ya entendí Yo creo que esta es más o menos de aquí a sí Esa es la que sí va a ser un poquito más complicada Vamos a tener chido Esto se me hace que es de por acá Hmm ¿Por dónde podemos estirarla? Ahí está Perfecto Bueno no fue pieza de su fusil Pero Es algo que nos sirve bastante Ahí arriba hay algo Ok No es así Ahí hay una caja Chale Ok Perfecto Perfecto Aquí atrás debe haber algo Por arriba se me hace Excelente Excelente Perfecto 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 Cajita. Una especie de mortero. Usado seguramente para preparar... Hay pequeños fragmentos de hueso dentro del mortero. Espero que sean de animales. No creo, mija. Perdón, no creo, mi amor. ¿Dónde está? Está lejos. Bien. Bien. Arre. Perfecto, falta este. Ok, ese de arriba. Vamos a llegar hasta ahí arriba. No sé cómo vamos a poder tumbar esa. Munición de escopeta. Arma que aún no tenemos. Significa que todavía esto hay que regresar después. No importa, vamos a adelantar. No tengo sueño, gente. Vamos a acabar este episodio. Igualmente les develado. No, pero no podemos acceder. Así que vamos por este. Esto sí que podemos acceder. Ahorita veo cómo se va allá. Por el avión. Por el avión. Por acá. Me apandeó, me apandeó. El candadito nos indica que no podemos pasar. Acá está. Perfecto. Acá fue donde nos atacaron, ¿no? Acá fue donde nos atacaron, ¿no? Las cosas. Acá no habíamos llegado, ¿eh? Ok, primero vamos para acá. porque para acá no habíamos venido... tenme. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde me lleva ese? No! Perfecto. Gracias por ver el video. ¡No! 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 Vamos bien, hemos encontrado muchas cosas interesantiosas. Aquí no hemos entrado. Ok. No. No. Arco recurrido. No. 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 Ok. Sii! Ok. 250 puntos de experiencia y por aquí vamos a regresar. Aquí vamos a encontrar algo interesante. Le tiemblan los bracitos, pero bien que puede levantarla. Lo malo es que no se ve que agarra. Tumba asaltada. Punto de habilidad, correcto. Listo. Tres campamentos, tres de cinco. No puedo acceder. No puedo acceder. Tiene candado. Esto sí. Es fuerte. Ok. Y una vez vamos a mejorar habilidades. Entonces voy a descargar otra vez uno más rápido. Sí, vámonos. Ya se me era. Lo que pasa en el mapa. Vamos a modificar algo. Perfecto. Vámonos. De regreso. Mira cómo se ve. ¿Se fijaron? Hay que subir. Mapa actualizado. Voy a probar los lugares de las recompensas del mapa. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Voy a ir por esas. Están muy lejos. Májito. Hay que subir. Májito. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ve a todos los que están No manches, hay un chorro Vámonos Vámonos Te imaginas si esto fuera real A ver, lo más cercano que tenemos Aquí es Ese, ese es el más cercano Vamos por ese O sea, yo creo que sí hay Yo creo que sí existen ese tipo de lugares Paisajes, etcétera Como lo quieras llamar Yo creo que sí existe Obviamente ya por el Tíbet Tendría de ser Impresionante Ok, ya salimos Levantamos edición Porque sí está medio Medio larga la tirada El guayamando cayendo No manches, no alcanza ¿Por dónde abajo, pues? Ah, por aquí ¿Dónde lo pegas? Aquí Maldeción Cuidado, 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 cuidado No, no, acá se tiene que ir por acá Ha llegado el momento de abandonar esta isla, maldita Ya he visto suficiente de Yamatai No soy capaz de explicar el poder que posee la Reina del Sol Pero tengo claro que no es de este mundo Como sospechaba, conocía mis intenciones desde el momento en que llegué a la isla Me ha manipulado, ha jugado conmigo para ver qué información buscaba Pero lo sabía desde el principio Si me permiten salir de aquí con vida Debo advertir a mi señor de que tenemos que evitar Yamatai a toda costa Si queremos navegar por sus mares Deberemos pagar el tributo que la Reina del Sol exija Pero jamás debemos enfurecerla Hacerlo sería nuestra ruina Acerca del resto de cosas que he visto Son tan horrorosas y siniestras No quiero volver a hablar de ellas en toda mi vida Ya no estamos dando cuenta que la vieja está loca, ¿verdad? Yo creo que Yo creo que eso nadie lo duda Este va aquí Espérate porque cae otra Tengo que llegar hasta allí Pero todavía no Primero voy a ir allá Qué miedo, güey Hay que ver la manera de cómo llegar ahí Ya estoy encordando todo Mierda, vamos por aquí Chingale, no llegó Tengo que llegar a mí Pero todavía no, mija Vamos a buscar primero Cómo llegar ahí Vámonos por acá Aventamos la flecha para allá Ahora la aventamos para acá Nos falta prender esa de arriba, ¿no? Vamos a llegar allá Ok, se me hace que quizás sí No No, 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 no Estamos cerca, ¿eh? No, pero no No, es por acá, güey La arma de huevo Desafío completado A ver, a ver, vamos a ir Uno de cinco huevos robados Los soldados estadounidenses No abandonarían sus placas No creo que ninguno saliese de aquí con vida También yo lo creo, Lara También yo lo creo Ok, acá ya viene Vamos para allá Porque Falta Esta Vamos a subir Vamos a prender esta Siete de diez Ya la pegamos aquí Y esta Y esta aquí Esta aquí Y vamos, vamos hacia ella Y aquí hay otra Hoy soy Hoshi Hija de Hiro Y Kokoro Mañana seré Hoshi Hija del Sol La reina se ha pronunciado Y me ha dado la túnica Este es un honor Con el que sueñan Todas las niñas De todas las aldeas Madre no deja de llorar Y padre rebosa orgullo Jamás lo había visto Sonreír tanto Gracias a este honor Mi familia pasará a formar parte De la alta sociedad de Yamatai Y no nos faltará de nada El resto de nuestras vidas Y quizá algún día La reina del sol me elija Para ocupar su lugar Aún así No puedo ignorar mis sentimientos Al principio pensé Que solo eran nervios Pero cada día que pasa Mi inquietud es mayor Jamás me opondría A tal decisión De hacerlo Llevaría a la ruina A mi familia Pero tengo miedo De mi reina Hey Me tienes miedo Espérate Vamos A este Ok Está bien No manches A ver Deja Y este Donde está También abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no pude ir por las demás cosas, no supe cómo bajar, pero ni pedo. Ahorita vamos a ver cómo bajamos, porque me faltaron algunas cosas. Estoy batallando, buscando y la neta es que no di. No supe cómo y me frustré y llegué aquí por accidente, pues. Realmente, realmente fue por accidente, por eso... No te preocupes, seguro que hay otra manera de salir de la isla. Eso espero. ¿Sabes algo de Sam? Su rastro nos ha llevado a un antiguo palacio japonés. No me gusta nada cómo suena eso. No te preocupes. Seguro que está haciendo turismo. Mientes muy mal, Alex. Tened mucho cuidado ahí dentro. Buena suerte. Por eso no logra ver, porque no le puse pausa. Dios, no, no renude. No puedo hacer eso. Vamos a modificar... Adquirir. Vámonos. A ver. ¿Hay viaje rápido? No. Chocada. A ver, espera, porque por acá también había un camino. Y no sé realmente cuál sea el original o el que debo de ir. Aunque, al parecer, es el mismo. Estas ruinas son anteriores al periodo Kofun. Tú sabes todo, Lara. Es una persona muy inteligente. Me imagino que voy a regresar. Vamos a ir a ver. Una reina. ¿Químico? Sí se puede. Ah, increíble. No manches. ¿Qué pasa? Capitán Jessup. ¡Hala! Me ando cayendo. Ok, no, no hay nada. ¡Oh, Dios mío! No manches. Para ser solo una niña, me has creado muchos problemas. Pero eres tan ingenua como predecible. ¡Matadla! Chal. Una más los cadáveres ahí. Chulada. Despiérta, Lara. Buena caída. Estolos cadáveres. Ándale, mami. Levántate. Espera. Busco una salida. No tengo mis armas. Ah, no, sí. Sí traigo la pistola. No me la quitaron. No manches. El tamaño sí es descartable. Está muy grandote ese huele. A caminar entre huesos y sangre. Me quitaron el arco y el rifle. Luego la radio, la pistola y el pico. Cállate, güey. No se despeda. No son de escopeta. Ah, no manches. Qué pedo con el aire. Ya voy a poder quitar eso. Espero que esto aún funcione. Escopeta de trinchera. Hola. Me están buscando. Ok, puedo tumbar. Ahorita me regreso. Otra vez. Ya vi que es con la escopeta. Creí que era con una flecha mejorada. El juego se llama Tomb Raider. Así que. La reina del sol y su guardia de la tormenta. Ni modo. ¿Es eso lo que acabo de ver? Himiko. La primera reina del sol. Esto es Yamatai. Y aquí estás, de verdad. Y estás muy, muy muerta. Es increíble. Esto parece una especie de ritual de fuego. Un ritual de sacrificio. Horrible. Pero ¿por qué quemaban así a las mujeres? Un viaje. Una peregrinación a... ¿Ese es este monasterio? Vertiendo agua. ¿Por qué? Y aquí estás, reina. Un momento. No está vertiendo agua. Está transfiriendo su poder. Es un rito de extensión. Así se elige al sucesor. ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡A por ella! Ok. Se va a poner bueno. Dele güey. ¡Vaya por ti! ¡Vas a morir! ¡Te voy a matar! Dele apenas. ¡Eres historia! ¡Muere! Me dan 10 El disparo en la cabeza Me da 30 No, 15 Vasculé a los Muy bien Balos de escopeta ¿Qué narices es eso? ¿Qué es eso, güey? Es el grandote da Que traía el marro Pero bien, amigos Pero bien, amigos Hasta aquí Le vamos a dejar Espero que les haya gustado Les haya divertido Entretenido No olviden dejar su like Suscribirse Si aún no lo han hecho Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Y gracias